Se dan una serie de fechas muy significativas en esta semana, que por ahí no estamos porque es el día de la bandera, pero vamos a empezar por una que es el 14 de junio de 1982, la rendición, y ahí perdió la dictadura cívico-militar, la guerra de Malvinas, pero no nuestro pueblo, porque sigue luchando y viene luchando desde el 6 de noviembre de 1820 en que tomamos posesión en nuestras Islas Malvinas, son 204 años de lucha. Sí, hoy, 12 de junio, no, ayer, 12 de junio, se conmemoró un nuevo aniversario de la batalla de Monte London, donde participaron muchos compañeros míos de la compañía de ingenieros Diego. Y el regimiento 7 tuvo la mayor parte de sus 36 muertos, ahí de los cuales 33 eran colimbas, murió un subteniente y un sargento y un cabo que era un compañero mío que se había enganchado, fíjate, y ahí había capitanes mayores, había teniente coronel, pero no. Pero bueno, no es una cuestión ahora que la tratemos, aunque es la verdad histórica, sino la realidad es que la que fue derrotada fue la dictadura cívico-militar, no nuestro pueblo, que continuamos la lucha, inclusive a pesar de los traidores que hay hoy en el poder, y desde ya honramos... Y que lo sabían el poder de aquel entonces. Sin duda. Y además honramos la memoria de nuestros compañeros conscriptos caídos, que fueron a servir a la soberanía de nuestro pueblo, y de aquellos militares que fueron estrictamente profesional y no tenían nada que ver con la represión interna, como siempre decimos. Como siempre decimos nosotros acá, las políticas nacionales para las Fuerzas Armadas las tenemos nosotros. Ciencia para la defensa, industria para la defensa, alto nivel operativo, y excelentes condiciones para el ejercicio profesional de las mujeres y hombres de nuestra Fuerza Armada. Los demás les recompran chiches y se ríen en la cara de ellos, y los subordinan a los objetivos de Fuerzas Armadas extranjeras, porque no querían ser comunistas, pero nos sometían al imperialismo anglosajón. ¿Cuál es la ventaja? Ninguna, o sea, ninguno de los dos vale la pena, para una persona que tiene mentalidad nacional. Sí, porque te dicen siempre que en el comunismo no había libertad, no podías salir del país, no podías viajar... Si en el imperialismo y el imperialismo británico no hay libertad para los otros países o juzgados. Perdón, pero si vos dentro del capitalismo no tenés dinero, no podés salir a viajar fuera de tu país, por ejemplo. Es más, no podés viajar dentro de tu país. No, pero además hay millones de seres humanos de distintos pueblos, explotados hasta la muerte, por el imperialismo y el colonialismo. O sea, que no son mejores. El stalinismo fue una dictadura atroz, pero ni Churchill ni Roosevelt eran mejores que Stalin. Y cometieron masacre. Es más, los anglosajones cometieron masacre en todos los continentes. Y la otra fecha es recordar a nuestro héroe, al único general muerto en batalla, don Martín Miguel de Güemes, muerto el 17 de junio de 1821. Siempre hay que dar datos porque nos permite compartir conocimiento. Conocido como Martín Miguel de Güemes fue un militar y político argentino que cumplió una destacada actuación en la guerra de independencia de Argentina. Durante seis años fue gobernador de Salta, con muy escasos recursos libró una constante guerra de guerrillas conocida como la Guerra Gaucha, deteniendo seis invasiones del ejército español, conservando así el resto del actual territorio argentino libre de invasiones realistas y además llevó adelante una lucha contra la oligarquía salteña que por ahí era peor todavía que la... Sí, probablemente lo engañaron ellos también, porque han tenido algo que ver con su muerte. Sí, exacto. Y la otra, fueron los que lo guiaron a Olañeta para llegar hasta Salta por un camino determinado. Bueno, una gente de una familia de Salta. Y este... ¿Qué te iba a decir? Y el otro día, obviamente, la muerte de don Manuel Belgrano, que el creador de nuestra bandera y al que nosotros honramos especialmente, que luchó contra los ingleses, más allá de que él tuviera un pensamiento liberal por ahí en algunos aspectos, y en otros aspectos mucho más práctico para nuestros objetivos nacionales. Recuerdo una frase de él, decía, nosotros no tenemos que hacer lo que los países centrales nos ordenan, tenemos que hacer lo que hacen los países centrales. Sí, sobre todo hablaba de las producciones. Exacto. Un hombre, un polifacético, ¿no? Puesto a abogado, economista, puesto a creyente en la educación, y creyente además, y puesto a guerrear. A pesar de que ya tenía la práctica de acá, que había sucedido en... Fue general y cubrió un flanco muy importante para que San Martín, desde Mendoza, pudiera hacer toda su campaña. Sí, y no solamente eso, ganó la batalla de Tucumán, que si esa batalla se hubiera perdido, hubiéramos perdido la libertad de vuelta con el colonialismo español. ¿Qué cosa que don Carlos María de Algar habría estado mucho hecho? No, don Carlos María de Algar fue a pedir ser súbdito inglés. Pero el otro, que además era, dicen medio hermano de San Martín. Y después, aunque se conspiraron y se mataron. Pero bueno, la otra es que es el día de nuestra enseña nacional, la bandera argentina. Y ahí recordemos que esta porquería engendro de Milei se envolvió en la bandera del Estado de Israel y la de Estados Unidos. Eso no es digno de un presidente argentino. Una persona que hace esa no puede ser presidente. Exacto, no lo hacen ningún pensamiento. Bueno, yo siempre lo cuento. Fue Barack Obama a una de las dos ciudades, no me acuerdo si era Hiroshima o Nagasaki, y podía haber dicho, qué desastre que hicimos, me arrepiento, dijo, la muerte cayó del cielo. Porque llegaba a decir que habían cometido un crimen y los norteamericanos lo colgaban. Cayó, perdón, cayó espontáneamente del cielo. Para Milei, Israel tiene derecho a tener orgullo nacional. Esto lo dice siempre nuestro compañero Hugo Loschacov. Tiene derecho a tener orgullo nacional. Estados Unidos tiene derecho a orgullo nacional. Pero nosotros no tenemos que ser el culo del mercado del mundo y que nos revienten a todos. Y lo principal es que la bandera significa la unidad entre argentinos y argentinas. Pero es una unidad entre cualquiera. No solamente los nacidos acá, porque acá hay muchos nacidos acá que después se van a vivir a Miami o tienen millones por todo el mundo. Estamos hablando de los que nos sentimos orgullosos de ser argentinos y argentinas. Que amamos este país, amamos nuestra forma de ser, amamos nuestra cultura. Conocemos nuestros defectos, pero no somos ni superiores ni inferiores a ningún pueblo. Y los que dicen que somos inferiores son los que nos quieren someter. Y ténganlo eso siempre en claro. Cuando alguien habla mal de nuestro pueblo, es porque nos quiere someter al interés de otro pueblo. Lo paradójico, Héctor, es que si esa misma gente que se dice tan del mundo, ciudadanos del mundo, van hacia el mundo, ese mundo los considera subacaso. Claro, o sea, a ver, nosotros teníamos un sillón propio en los BRICS y ahora este va de invitado al G7. Claro, en el G7 dicen, che, acá viene, no el boludo, porque este no es boludo en ese sentido, es bien entrevista. Acá viene la quintita que vamos a saquear y se sienta el pelotudo ahí. O sea, la verdad que es trágico en ese sentido. ¿Cómo te puedo decir? Una comicidad trágica. Tienes un hombre, la verdad que son de terror. ¿Querés que retomemos lo de la pandemia sobre lo que veníamos hablando hace un rato? Sí, 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 un poco. Después vamos a hablar con nuestros compañeros que estuvimos ayer en la plaza y lo que pasó en la plaza. Sí, con mucho gusto. Yo se envío porque no pude ir, yo estaba trabajando. Siempre hay ocasiones de lucha, compañero, vos lo sabés. Siempre, sí. Esta es una forma, ¿no?, de contarle a la gente los avances de la ciencia y cómo se preparan los organismos de la ciencia médica, cómo la gente cranea cosas para que no vuelva a pasar lo que pasó a partir de 2020 o desde fines de 2019. ¿Por qué? Porque hay un lema que se está utilizando mucho, dice, si la salud no está bien, el resto de las actividades humanas tampoco están bien. Entonces, lo vimos en la pandemia, tuvimos que encerrarnos, o sea, la gente no pudo trabajar, no pudo, por eso hubo ayudas del Estado. ¿Se imaginan, bajo un gobierno de Milay, ayudas del Estado en una pandemia? Pasó un ciclón sobre Bahía Blanca y no les dio ni una galletita. Bueno, imaginemos y pensemos y recordemos, no fue por un capricho que se nos encerró, fue para salvar nuestras vidas. Y se salvaron muchísimas vidas, muchísimas. Y podrían haberse salvado más si la actual persona o individuo que dirige el Ministerio de Seguridad no hubiera hecho marchas sin ton ni son al obelisco para caranchear políticamente con la cuarentena. Mucha de la gente que la acompañó en esas marchas se murió por COVID-19. No nos olvidemos de eso. Yo no me olvido, yo me olvido que nadie la reprimió, porque debería haber sido reprimida brutalmente como fue reprimida nuestra gente ayer. Y vamos al tema. El título, un acuerdo internacional sobre la prevención y preparación ante pandemias. ¿Por qué un instrumento internacional sobre pandemias? ¿Por qué? Porque la pandemia del COVID-19 es un reto mundial. Ningún gobierno ni institución puede hacer frente por sí solo a la amenaza de futuras pandemias. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos internacionales son jurídicamente vinculantes con arreglo al derecho internacional. Ahí toqué un tema como para vos, Héctor. La adopción de un acuerdo relativo a la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias en el marco de la Organización Mundial de la Salud permitiría a los países de todo el mundo reforzar las capacidades y las resiliencias nacionales, regionales y mundiales frente a futuras enfermedades que puedan transformarse en una pandemia. Dicho instrumento también permitiría garantizar actos políticos de alto nivel continuados y a largo plazo entre dirigentes de todo el mundo, establecer tareas y procedimientos claros, promover el apoyo a largo plazo para los sectores público y privado a todos los niveles, hablan de la salud, y fomentar la integración de las cuestiones sanitarias en todos los ámbitos de actuación pertinentes. Debemos crear un entorno en el que todos los científicos, los trabajadores sanitarios y los gobiernos puedan unirse por una causa común, trabajar juntos para crear nuevas soluciones que protejan lo más valioso, nuestra salud y nuestras vidas. ¿Y cuál es la finalidad de un acuerdo internacional sobre pandemias? Es la preparación para la prevención, preparación, perdón, y respuesta ante pandemias que se rija por un espíritu de solidaridad colectiva sustentado en los principios de equidad, inclusividad y transparencia. Ni los gobiernos individuales ni la comunidad mundial pueden evitar por completo las pandemias, pero es necesario que la comunidad internacional esté mucho mejor preparada y que su reacción ante una posible pandemia futura esté mejor coordinada en las fases de detección, alarma y respuesta. El instrumento establecería los objetivos y los principios fundamentales con el fin de estructurar la acción colectiva necesaria para atajar las pandemias. El convenio, acuerdo u otro instrumento internacional sobre pandemias respaldaría principalmente detección precoz y prevención precoz de pandemias. La resiliencia, o sea, la capacidad de reinventarse frente a futuras pandemias, la respuesta a futuras pandemias en particular garantizando el acceso universal y equitativo a soluciones médicas como las vacunas, medicamentos y pruebas diagnósticas. Un marco sanitario internacional más sólido con la Organización Mundial de la Salud como autoridad coordinadora mundial de las cuestiones sanitarias. Y el concepto de una sola salud, lo que te decía hace un rato, que conecta la salud de las personas, de los animales y del planeta. Sigo hasta acá porque es mucho más largo. Sí, vos sabés que ahí en el Congreso... Pero está definido, definido ahí todo. Vos sabés que en el Congreso hay un comité que preside la traidora de Sabina Ermejet que habla de la violación de los derechos humanos en pandemia, cuando en realidad lo que hacían era protegerte, porque si no hubiera habido el doble o el triple de muertos. Pero más allá de eso, Sabina Ermejet habla de violación de derechos humanos en pandemia, cuando son normas públicas sanitarias. Pero miren lo que dice de Malvinas. Las Malvinas no existen. Las Fockeland Islas son de los Kelpers. O sea, una traidora. Habla de apoyar a Ucrania, habla de apoyar a Ucrania, que ahora se tomó una decisión terrible de integrar un comité militar en una guerra que no se es ajena. Y habla de apoyar al Estado de Israel, pero vende las causas nacionales argentinas. Se llama Sabina Ermejet, y lamentablemente es diputada de la Nación cuando hay cientos de compañeros ex-concriptos, combatientes por Malvinas, que ocuparían con honra ese puesto. Y ahora nos acompaña Hugo Luchacó. Yo lo que quiero decir es que esta mujer es un peligro porque si hubiera estado con funciones gubernamentales durante la pandemia, ella habría violado nuestros derechos humanos, nuestros derechos humanos fundamentales para proteger nuestra salud, que es lo que hizo el gobierno de ese momento. Proteger el derecho humano a seguir viviendo. Porque además hay experiencia, porque hubo otra pandemia hace 100 años, y durante esa pandemia se observó que los lugares del planeta donde se protegieron, donde se cerraron actividades, fueron los que más rápidamente, una vez superada la pandemia, se recuperaron. Exacto. Y además acá se da la perversión que los que impulsaron mayores muertes son los que después llevan a la gente a poner piedritas. Son totalmente perversos los tipos. Sí, 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 totalmente. ¿Qué te parece si hablamos un poco con Hugo? Bueno, son oportunistas. Es el oportunismo. No, eso es más que oportunismo, eso es el perverso. Sí, sí, es oportunismo perverso. Este es un gobierno perverso. Carancheo. Carancheo. Milei es perverso y Villarreal es perversa. Y Burlitz también, ¿eh? O sea, ellos tienen derecho a todos y los demás no tienen derecho a nada. Y quería hablar un poco con Hugo sobre la jornada de ayer y un poco también sobre cómo se siente, cómo siente que la lucha continúa, ¿no? Pensamos. ¿Cómo andás, Hugo? Hugo Loschacov. Che, allá te dieron con un proyectilito de plástico. ¿Te tocó? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a la audiencia. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, Hugo Loschacov, que dirige las relaciones latinoamericanas y es también jefe de organización en GPS y es veterano de guerra, es conscripto, combatiente por Malvinas de la Fuerza Aérea. Hola, Hugo. En realidad, sí. En realidad, simplemente, un militante, un luchador más, como cualquiera de los oyentes que nos están escuchando esta noche. Y, nada, ayer fue una jornada de lucha, una jornada histórica, porque en el contexto en el que nos encontramos, de pronto yo sentí que hubo un quiebre, ¿no? El pueblo dijo, basta. Se pronunció, se pronunció masivamente, se pronunció en las calles, donde valen los pronunciamientos, donde se hacen realidad y donde comienzan los sueños de la gente. Bueno, ahí estuvimos manifestando, estuvimos acompañando este pronunciamiento, por supuesto, y un pronunciamiento que fue, como todo el mundo lo pudo ver, por más que lo intentaron disfrazar en los medios, un pronunciamiento en paz, pacífico, mostrando nuestras pancartas, nuestras banderas, alentando nuestras consignas, pero sin más episodios que esto, hasta que, como también se puede ver claramente, y esto lo digo y tengo cargo, las fuerzas militarizadas de la señora Bullrich decidieron que era hora de montar un operativo de algo que no existió, y mediante desbirros infiltrados en la población empezaron a armar algo que hasta ahí no había ocurrido, y bueno, como vos decís, me pegaron con una bala de goma en la panza, en el estómago, nada. No lo lamento. De todas maneras, por ahí sí hubo algunos compañeros lastimados, un poco más seriamente. No, no, hubo legisladores, hubo diputados que le tiraron, y dijo Bullrich, que es porque las fuerzas de seguridad, no las fuerzas armadas, las que respetamos, y las fuerzas de seguridad, cuando cumplen su función, también las respetamos, pero las fuerzas de seguridad, habían respondido porque no pueden, creen que porque son legisladores, no van a responder. Justamente porque son legisladores, no tenés, son integrantes de otro poder, no los podés reprimir. Pero bueno. Pero de todas maneras, de todas maneras, Héctor, por suerte también, con esto hay videos circulando. Los primeros fueron reprimidos los legisladores cuando quisieron salir del recinto, porque sabían lo que estaba sucediendo afuera, salieron a la sondera de la gente, impedir en definitiva que, primero que se sigan llevando adelante una votación, que en esas condiciones, absolutamente normales, pero además a intentar dengar a las fuerzas de seguridad a que dejen de generar violencia. Y por suerte decía, hay videos mostrando que los legisladores no hacen absolutamente nada más que ponerse en el camino entre la policía que avanzaba y los ciudadanos que estaban reclamando pacíficamente y de pronto, desde una segunda línea de los uniformados, les hicieron llover gas pimienta en la cara y luego fueron pasados por arriba, literalmente. Entonces, digo, me parece que las páginas están y no las ve quien no las quiere ver. No, es que no las muestran, no hay medios, hay pocos medios que las muestren. ¿Puedo agregar algo? Yo quería terminar de decir algo. ¿Esos represores no les cabría el delito de insubordinación por atacar a integrantes de uno de los poderes del Estado? No, hay varios, hay varios cargos que se le pueden hacer por eso, pero yo lo que quiero decir es que estos tipos no tienen límites y eso es algo que realmente, o sea, a nosotros nos hiere, pero a ellos les va a hacer mucho más daño cuando más avancen en ese sentido. Y hay un régimen de control social que se basa en el manejo de los medios, el manejo de las redes y la represión. Como vos decís, y de generar temor en la población para que esta no se manifieste, para que no muestre su descontento, porque la gente se enoja y protesta porque las cosas claramente no están bien. Y no están bien, yo no estoy hablando de los planes, ni siquiera de esto, de los planes de fondo que trae este gobierno que son los de la balkanización del Estado y luego la entrega de nuestros recursos naturales. No está bien en cuanto a los derechos que se les recorta a la población. Digo, el sueldo cada vez alcanza para menos los problemas, y eso para quienes todavía mantienen sus puestos de trabajo. Entonces, es muy difícil. Esta gente vino a desorganizar de la vida, la gente, porque teniendo la gente desorganizada, es mucho más difícil reclamar por esto otro que te decía, por las cuestiones de fondo que hacen a las cuestiones de la macro soberanía, ¿no? Usan distintos instrumentos para el control social. El empobrecimiento, el embrutecimiento, la enfermedad, el saqueo, y luego, cuando eso usan los medios y usan las redes, y cuando ellos no funcionan, a la represión. Es todo un esquema de control social para convertir a una democracia argentina en una oligarquía colonial. Así es. Ahora, yo quisiera decirle algo a la gente, que tengan en cuenta que ahora, perdón, el Senado le dio media sanción a esta ley, que en realidad le dio media sanción en general, todavía se sigue discutiendo por temas, porque además esa es otra cuestión que lograron establecer que era que no se discutiese punto por punto, sino por temas. Bueno, bien, cuando esto esté concluido, todavía falta la media sanción de diputados. Digo, esto no está terminado, y en el medio de eso ya sabemos que diputados por ahí pueden manejar otro tipo de números en cuanto a lograr mayoría, pero digo, mientras tanto, la batalla nuestra sigue en las calles. No hay que generar desmovilización, no hay que generar la sensación de que esto se terminó de ninguna manera, esto está comenzando, porque mientras que nos siguen abasallando, mientras que nos siguen recortando derechos, nosotros vamos a tener que seguir luchando y plantando cara frente a esto, porque es absolutamente injusto y la gente lo sabe. Esto no pretende ser una revuelta simplemente porque nosotros no queremos, no estamos de acuerdo con este gobierno, es porque nos están llevando puestos los derechos conseguidos con años de lucha. Me parece que esto es lo que tiene que en definitiva primar. Y esto, como decía, va a ir a diputados, después vendrá la lucha por el... Sí, además es un saqueo de nuestros recursos naturales y de nuestros recursos financieros. Para los recursos naturales está Miley, y para... Sí, escuchamos, y para los recursos financieros está el bicicleta Caputo que siempre está para eso. Y bueno, como decíamos con vos, otra forma de dominarnos Florencio es lo que hace el promover la enfermedad, es otra forma de dominarnos, te dominan en la pobreza, te dominan en la ignorancia, ellos que siempre viste, dicen... El desempleo, el desempleo. Llaman ignorancia a la justicia social, ¿no? Y cuando en realidad la justicia social lo que hizo es que mucha más gente se... mucha más gente se... pueda educar. Y abrió universidades obreras, universidades en el conurbano y en las provincias, o sea, eso fue la justicia social, es ciencia y conocimiento para todos y todas, y no ciencia y conocimiento para empresas codiciosas que explotan a la humanidad. Porque, bueno, hacia un futuro oscuro eso es lo que ve o lo que proyecta Milley, una sociedad para pocos como de esas de las películas de ciencia ficción. De los pequeños países latinoamericanos, del resto de los países que tienen una desigualdad horrorosa. Sí, yo creo que también incluso los países más ricos están mirándolo a este tipo porque puede hacer un régimen de control social para una futura sociedad digamos que no tenga las posibilidades que hemos tenido hasta la actualidad. Pero vos te crees que, perdón, pero vos te crees que los europeos, los pueblos europeos van a dejar que les quiten aunque sea un milímetro de sus derechos? No, o del rol de los estados que tienen allá. ¿Vos te crees? Mirá lo que pasó con la movilización de los chalecos amarillos frente al intento de Sarkozy de aumentar la jubilatoria. Sí, pero Sarkozy llega adelante. Y encima... Ah, perdón, Macron, bueno, es lo mismo. Y el otro, y también una opinión tuya. Estábamos repasando el oprobio que nos genera no seguir la política de Israel sino directamente ser un agente de la política de Israel como fue la denuncia a Irán falsamente por el tema de la causa de AMIA como fue votar en contra de la inclusión del pueblo palestino de pleno derecho en la ONU como fue también pedir que no se lleve adelante la orden del fiscal internacional respecto del primer ministro israelí y ahora esto no ir a una reunión con países árabes porque estaba el representante diplomático de Palestina y terminan metiéndonos en un comité militar en la guerra de Ucrania que no tenemos nada que ver es un desastre esto no sé qué pensás una verdadera locura una verdadera locura gratuitamente nos embarcan en una guerra contra no solamente contra Rusia sino contra sus aliados tácticos pensemos que entre sus aliados tácticos no estoy hablando de China del lejano oriente ni nada digo pienso en Brasil por ejemplo a mí me parece que es un disparate lo que está sucediendo a mí me parece que la gente no está tomando en serio esto que pasa no lo pone en agenda se cree que es un juego pero digo cuando en su momento tomó decisiones que en Israel acercaban a estas locuras eran disparatadas pero en Israel acercaba al grado a la magnitud de lo que está haciendo este tipo como fue en su momento cuando Menem decidió mandar el barquito de apoyo humanitario no me acuerdo en qué condición o en qué figura era de bloqueo o de bloqueo bueno bueno después también sufrimos consecuencias y también va a suceder acá también va a suceder porque bueno nada uno un país toma decisiones supuestamente soberanas y después tiene que hacerse cargo de esas decisiones independientemente digo independientemente además del nivel de injusticia bajo el cual se toman esas decisiones porque yo pregunto qué le hizo al pueblo ruso al pueblo argentino más que ayudarlo cuando lo pudo haber cuando lo ayudó en eso se parece a lo que hablábamos sobre sobre Alvear Alvear cuando él se vio privado de poder fue a este ante Gran Bretaña ahí hasta el representante creo que era en el imperio de Brasil o en la corte portuguesa y a pedirle ser suditos de Gran Bretaña yo creo que lo que está pasando y algunos politólogos lo dijeron el único poder genuino que hasta ahora ha tenido mi ley es el apoyo que le dan los Estados Unidos o sea por eso tipo hace eso porque considera que su poder viene de ahí es que claramente claramente yo pregunto ¿qué representatividad tiene acá? digo tiene una por ahí una legitimidad de origen en el voto pero hoy ¿qué representatividad tiene? cuando en todo el país esto no es solamente un bolsón de gente que salió acá en la ciudad de Buenos Aires en todo el país las grandes mayorías se están manifestando en contra porque sin por ahí ponerlo en términos ideológicos o políticos pero se están dando cuenta que día a día cada vez comen menos estudian menos se educan menos tienen menos derecho a todo al esparcimiento a lo que fuera entonces la gente al darse cuenta que finalmente la casta era el trabajador común y corriente y que lo que él denunciaba como casta y que iba a alejar de la política son los que hoy ocupan todos los grados de los puestos de los gabinetes y los puestos gubernamentales pero yo quería decir una cosita más con respecto a lo que pasó ayer lo que pasó dentro del recinto que es que esta mujer la cordobesa Crexel digo está aprobado está aprobado no digo que los demás no hayan incurrido en la banalización de su voto pero digo con el ofrecimiento de la embajada frente a este organismo multilateral de la señora Crexel está aprobado que eso digamos tiene una figura legal creo ayudarme vos Héctor que sos abogado pero sí Dádivas entonces es una figura legal que valdría si tuviésemos jueces o fiscales bueno no tenemos eso tenemos lofer olvidate tenemos lofer no 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 ya lo sé ya lo sé pero digo digo porque los caminos de la lucha hay que seguirlos hay que seguirlos hasta el final llegaremos hasta una corte hasta una corte suprema de la injusticia si es necesario y luego hacia organismos internacionales pero algo algo a estos tipos hay que hacerle causas por violaciones a los derechos humanos y entonces esas causas no se las sacan hay que hacerle causas no se las sacan porque se las van a perseguir afuera que son encausables por todas las cuestiones que son encausables y esto también es encausable si está si está comprobado que esta mujer está recibiendo está siendo coineada con un cargo diplomático en el extranjero a cambio de un voto pues bien señores digo si eso no es una dádiga ¿cómo se llama? ¿sabes qué hacen? dicen que esto venía de antes porque ya lo dijo ella se empezó a cubrir y que no tiene nada que ver con con eso entonces y después vienen los jueces y dicen que es cierto y los jueces dicen que no cuidaban las cosas que vayan a pasar pero primero tienen que pasar que Macri para Macri no mandaba a expirar a los parientes de los de los pobres no de los pobres de los héroes muertos en el ara San Juan y que lo hacía por seguridad personal y le crean algo y te crean esta teoría de Irú y van más allá de la ley cometen arbitrariedad tras arbitrariedad pero a ver creo que creo que vas a acompañar este pensamiento que te voy a expresar ahora que es que la única batalla perdida es la que no se da por supuesto no no hay que hacerla pero sobre todo y sobre todo a nivel violación de los derechos humanos porque eso no se lo sacan de encima eso no se lo pueden sacar de encima porque va más allá de lo nacional y lo podés proseguir a lo largo del tiempo bueno la verdad que muchas gracias compañeros de lucha por haber estado hoy aquí llegamos al final y obviamente volvemos a pedir por el descanso a nuestros compañeros conscriptos caídos en Malvinas y por aquellos militares que cumplieron con su deber profesional y que nada tenían que ver con la represión interna también honramos la memoria de don Martín Miguel de Güemes y amamos a nuestra bandera y no nos y no nos envolveríamos en ninguna otra bandera como ha hecho este sujeto que ocupa incidentalmente y por muchos errores y mucho odio la presidencia de nuestra República Argentina y como decimos siempre y mucho engaño sí, exacto y como decimos siempre ustedes van a un acto público están las autoridades nacionales provinciales municipales los empresarios los artistas y después dicen señoras y señores ahora más que nunca en esta resistencia y lucha recuérdenlo señoras y señores son ustedes el pueblo soberano y nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor el pueblo soberano y por